Para restar fracciones, tenemos que multiplicar así, en diagonal y luego los de abajo. A ver, por acá. Siempre se empieza multiplicando esta diagonal primero. 3 por 5, 15. Baja el menos, ahora toca esta diagonal. 4 por 1, 4. Y ahora los de abajo, 4 por 5, 20. Ya está. Ahora, arriba se resta 15 menos 4, es 11. Y abajo, 20. Ahora, ¿acá termina o se puede simplificar? O sea, ¿ambos números se podrán dividir entre un mismo número de abajo? No, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el 20 solo se puede dividir entre 2 y entre 5. Pero el 11 no se puede ni entre 2 ni entre 5, por eso termina ahí.